¡Ay, qué gracioso! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasa? ¡El perrito de Bey! ¡Ay! ¡Qué bueno, eh! ¡Qué gracioso! ¡Mira, mira! ¡Uy, la nieve! ¡Quiero jugar, quiero jugar! ¡Uy! 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 ¡Estás pesquita la nieve! ¡Qué perro amigable! ¡Qué simpático, por el amor de Dios! ¡Eh! ¡Eh! ¡Uy! ¡Oh, Pochito! ¡Oh, que no tenemos pelotita para ti! ¡Purrito, pelito, pelito, pelito! ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso, eh! ¡Qué gracioso! ¡Venga, déjalo ya, que nos tenemos que ir! ¡Vamos, go! Bueno, vamos a entrar en el servicio este de luz. ¡Ah, sí, yo quiero ver el servicio de luz! ¡Qué gracioso! ¡Le he visto de lejos y era monísimo! ¡No! 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 ¡No!